Módulo Académico de Aprendizaje Responsabilidad Social Empresarial La responsabilidad social empresarial se ha convertido en los últimos años en uno de los aspectos fundamentales de la gestión empresarial. Los aspectos de buen gobierno, sociales, laborales y medioambientales se han situado por su importancia en el eje de los debates en diferentes organizaciones y entornos. Por ello, la Asignatura de Responsabilidad Social Empresarial aborda el estudio de las repercusiones que las actividades desarrolladas por los agentes económicos tienen sobre la sociedad en la que están presentes. Se analiza de forma positiva y normativa el impacto en los ámbitos social, ambiental y económico de las acciones de las empresas, aunque también el papel de consumidores, administración y otros grupos. El Módulo Académico promueve conocimientos con respecto a la responsabilidad social empresarial, Teniendo en cuenta el análisis e interpretación de información y datos que posibiliten la revisión de la responsabilidad social empresarial en una empresa. A su vez, se articula con la mirada del estudiante como futuro profesional, de tal manera que pueda aportar soluciones para que las organizaciones tengan ventajas competitivas en el mercado y escenario que se desenvuelve. Asimismo, el interés de formación que el programa propone es formar profesionales con alto sentido de lo ético y lo moral, con una visión clara y transparente de su proyecto de vida y el trabajo en equipo, lo cual se articula con la primera unidad, dado que se plantea a partir de los planes de mejoramiento integral en el marco de la responsabilidad social empresarial y la necesidad de competitividad en las organizaciones. La segunda unidad corresponde a la actuación y principios éticos y sus teorías, dado que estas posibilitan la actuación ética, desde las necesidades de una organización, pero también de su personal.